El dinero no es mi pasión, solo un rebusque aquí Con todo lo que me pasó, no me critiques a mí Uno en un millón, la pata no es mi pasión, pero me pierde el control Te roba el corazón, ya no usas la razón, aparentando emoción ¿Quién prendió el mundo así? ¿Quién prendió el mundo así? ¿Quién prendió el mundo así? Y yo que lo prendí así Yo sé Dios está aquí y se puede ya sentir Una sonrisa así y me puede cambiar a mí Prende la llama que hoy vive en tu corazón Solo al limón del amor Tal vez no puedas hoy, mañana será mejor Así que pierdas la razón ¿Quién prendió el mundo así? 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 Si Niña y amor En esta sociedad sin fin Quiero sentir Que siempre estarás junto a mí Necesito amor Sin él yo no puedo vivir Para aquel temor Para que si no es mi fin Te lo juro nena que todo tiene su flow Caminando vamos lento no importa corazón Cada paso que plantamos se nos ve la huella hoy Bendiciones de la vida, bendiciones del amor Te cuidando con la gente que pretende esta combo Los que quieren el dinero y poder cortar tu voz Nadie puede amantarte te lo juro corazón Suerte y tenemos vida mucho corazón ¿Quién prendió el mundo así? ¿Quién prendió el mundo así? ¿Quién prendió el mundo así? Fui yo que lo prendí así ¿Quién prendió el mundo así? 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 Gracias por ver el video